Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Seguro es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Si ya no sé qué hacer Te veo cerca y lejos a la vez Pensé que era un buen momento Para hacerlo bien Y rectificar Es cierto que no soy perfecta En ningún caso Pero aprenderé Sé que tuve mil fallos Y que cambiaré Por verte un día más Quédate a mi lado Vamos a empezar Olvida el pasado Entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rómpeme a pedazos Si te sientes mal Coge de mi mano Para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mí No puedo más Tendré que hacer de tripas corazón Y no podré Saciar con otros besos Si es tan enorme Sé Que tengo de ti Será el calor De tu cuerpo Cuando se funde Con mi piel Arde Me pide Cada por hoy Cada anochecer Te necesito Aquí Quédate a mi lado Vamos a empezar Olvida el pasado Entiende que ya Quiero que vuelvas Vuelve a mí Rómpeme a pedazos Si te sientes mal Coge de mi mano Coge de mi mano Para caminar Quiero que vuelvas Vuelve a mí Vuelve a mí Se cruzó por mi camino Solo por mi camino Solo por verte Quiero ser mejor Quédate conmigo Quédate a mi lado Vamos a empezar Olvida el pasado Entiende que ya Quédate conmigo Quédate conmigo Vuelve a mí Quédate conmigo Quédate conmigo Vuelve a empezar, olvida el pasado, entiende que ya Quiero que vuelvas, vuelve a mí Rompeme a pedazos si te sientes mal Coge de mi mano para caminar Quiero que vuelvas, vuelve a mí Vuelve a mí Quédate a mi lado Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Puedo subirme en tu brazo Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tu brazo Tus amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tu brazo Dulce amor Puedo boxeo Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Sabes, no pido, no pido, no pido, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Como cuchillo Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Sabe a dormir 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 Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Aguaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Se ha apiado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Se ha apiado Se ha apiado de mí Se ha apiado de mí Se ha apiado de mí No ni más el tema